Naciste para ser mala y mala serás Mientras vivas, y en el corazón de acero El alma como una piedra, naciste para terminar ¿Qué te hice yo para que tú Me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú Me hagas más sufrir? Naciste para ser mala y mala serás Mientras vivas Te entregué mi cariño Te idolatré con ninguna Y no supiste apreciar Los tantos momentos que no llegué de invierno Mi brazo moreno te sirvió de abrigo Y ahora criminal porque lo ves viejo Lo he cazado, lo olvido Tanto como yo te amé Y no me supiste amar Que eres, que eres criminal Que mala hembra, que mala hembra Que mala hembra Tú eres mamá Que eres, que eres criminal Que eres, que eres criminal Tanto como yo te amé Y no me supiste amar Y no me supiste amar Que eres, que eres criminal Y no me supiste amar Que eres, que eres criminal Y no me supiste amar Y no me supiste amar Que eres, que eres criminal Y no me supiste amar Que eres, que eres, que eres criminal Que eres, que eres criminal Y no me supiste amar Ahora búscate lo que cante Porque yo no te canto más Que eres, que eres criminal Que eres, que eres criminal Que es que no puedo, que no te voy a amar Que eres, que eres criminal Que eres, que eres criminal Que eres criminal